Corea del Norte afirma que sus nuevos misiles pueden alcanzar todo el territorio de Estados Unidos. El valor del bitcóin superó la marca de los 10.000 dólares y el Reino Unido y la Unión Europea llegaron a un acuerdo preliminar sobre el Brexit. Corea del Norte afirmó que sus nuevos misiles balísticos intercontinentales tienen capacidad para alcanzar todo el territorio de Estados Unidos. La nación comunicó en la televisión estatal que el nuevo arsenal de misiles es el arma más poderosa que el país ha tenido. Un misil de prueba cayó en aguas japonesas y Corea del Sur reaccionó con más pruebas de misiles. Tras la prueba, la televisión norcoreana anunció que alcanzó su misión de convertirse en un estado nuclear. El bitcóin ahora está costando más de 10.000 dólares y los analistas creen que todavía puede subir mucho más. El precio este año ha aumentado 10 veces y varias alertas sugieren que la mayor moneda digital está en una burbuja de activos. Bitcoin llegó a los 1.000 dólares en 2013 y subió gradualmente de forma constante. Aún no se sabe con certeza lo que causó el aumento de precios, pero uno de los factores podría ser el anuncio a principios de noviembre del grupo CME que opera en los mercados de derivados de Estados Unidos y planea lanzar productos de futuros de Bitcoin antes de finales de 2017. El Reino Unido y la Unión Europea acordaron un esbozo propuesto para el Brexit. Las negociaciones llegaron a un acuerdo preliminar que aún necesita ser aprobado por los gobiernos nacionales. Los líderes del bloque tienen la opción de aceptar la oferta o no y deben tomar una decisión en el periodo previo a la cumbre a mediados de diciembre. Gracias por vernos y siguen conectados a Dugascope TV para más actualizaciones.